Cambio Ya, 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 vamos, vamos, rápido, busca Más esgrima, más esgrima, más esgrima, más esgrima Vamos allá Izquierda, izquierda Doble izquierda yo, doble izquierda compañero Doble izquierda Cambio de compañero, rápido, rápido, busco a uno, pero rápido Vamos, ya, 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 ya estamos Tardamos mucho Vamos, ya, 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 ya movemos Ahora, ya, 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 ya Vamos, ya próxima Cambio compañero 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 Bomba, tira el crochet con la derecha en el bolsillo, cuando tú tires las manos le pones Izquierda a derecha, pero cuando tú tires izquierda a derecha, cuando metas el crochet de izquierda a derecha arriba, ahí puesta, no en el bolsillo, vamos Vamos allá Eso es bomba, eso es Ponte las vendas Buenas No, chándal, eh ¡Jejejeje! Si ponen las manos, las pedales de la rampa y la golpe hace ¡Vamooos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ey, pues, que no es un sistema! ¡Vamos, que... ¡Vamos, que... ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Me prepara para hacer un cambio el compañero? ¡Ya! ¡Cambio! ¡Rápido! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué desorden! ¡Vamos! ¡Golpeamos ya! ¡Vaya desorden! ¡Vamos! ¡No subas tanto las manos, Chino! ¡Cambio, compañero! ¡Rápido! 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 ¡Ya estoy golpeando! ¡Vamos! 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 ¡B exacerbate de不对yler! ¡Vamos! Mira donde te ponen las manos chido y tú las subes arriba del todo, mira él. Ya, pero él te las pone aquí, tú también ahí en la cara. Jefe, jefe, ya tenéis su pareja. Ahora calientas tú, te metes en el acesaco y fuera. ¡Bombas de zurdo! También tocamos la rodilla, también la rodilla. ¡Bombas de zurdo! ¡Bombas de zurdo! ¡Bombas de zurdo! Sí, sí, sí. Me pongo de diestro. Ahí, estamos calentando nosotros, es muy suave, muy suave. Vamos, chino, que no saquen el 80 y tú el 20, sacamos la mitad a cada uno, vamos, cambio de pareja, rápido, 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 rápido. Si no, se hagan mal los brazos, 50-50, no 80-20. Cambio de pareja, vamos, 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 ahora no, espérate, espérate que acabo, espera, acaba el asalto, vamos, vamos, ahora sube. Cambio, pero ¿siguen trebando o lo que haces? Ahora, eh, ponte el guante, ponte el guante, ponte el guante que sigues con los compañeros. Ahí, eso. Chigo, 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 chigo. Eso es, Xavi, perfecto. Eso es, eso es. Aprieto, 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 aprieto. Qué bueno. Qué bueno. ¡Eso es! ¡Cambio! ¡Ataque! 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 ¡Pasa! ¡Vamos bombas! ¡Cambio! 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 ¡Cambio ya! ¡Cada minuto! ¡Cada minuto! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos bombas! ¡Arriba! ¡Vamos bombas! ¡Vamos bombas! ¡Vamos bombas! ¡Hago un saquito con alegría! Pocas manos y manos duras